La costa norte peruana Esta integración con la economía mundial ha repercutido sobre el ritmo de crecimiento de la región, por encima incluso del rápido crecimiento nacional. Aquí tenemos una crisis de crecimiento. El hecho de que la región La Libertad en este momento contribuya el 5.8% al Producto Bruto Nacional, es una región que hemos tenido crecimiento de la oferta de trabajo permanente durante los últimos 10 años. Por suerte las empresas agroindustriales de la costa norte del Perú han entendido que el éxito en los mercados internacionales depende de una búsqueda incesante de mejores prácticas y métodos de gestión a lo largo de toda la cadena productiva. La industria de exportación que involucra justamente todas las etapas en la cadena de valor que van desde lo que es el campo, el cultivo a los campos, y luego cada una de las etapas de proceso a nivel de producción para poder llegar hasta el mercado destino, hace que justamente generemos empleos de manera sostenida. Empleo, mejores prácticas, falta tan solo agregar que a través del desarrollo agroindustrial es posible crear empleos dignos, es decir, empleos que no se basan sobre salarios de subsistencia, sino que le permiten a las familias trabajadoras aspirar a una vida donde las necesidades básicas sean más que satisfechas.